Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser Sustentable, un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Aficia Ser Sustentable. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chateá con la ciudad en WhatsApp, 1150-500-147. ¡Vamos, Buenos Aires! Nuestro podio tiene lugar para más de tres personas. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. Start your impossible. Toyota. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. Asindar. Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. En Telecom, capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom. Conectados con lo que más importa. En Acción Energy, ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocé nuestra gestión en GaliciaSustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros. Aterrizá vos también en Provincia Seguros y viajá. Asegurá tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y auto 0 kilómetros y hasta 4 años de antigüedad emitidas por Provincia Seguros. S.A. Carlos Pellegrini 71, Cáhuacu y 30, 52, 75, 08, 16, 5. Consulta las bases, condiciones y límites de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de seguros, deslación para consultas y reclamos. Llama al 0800-666-8400-argentina.com.ar barra S.N. Estamos en Ser Sustentable. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a este lluvioso, sudestadoso viernes. Por suerte es el último día de la sudestada. Bienvenidos a Ser Sustentable, donde vamos a estar charlando del clima también, del medio ambiente, de la responsabilidad social y empresaria y siempre tratando de contagiar desde las personas que están trabajando día a día para dejar un mundo con más energía, más recursos y más justicia para las futuras generaciones. Yo soy Rodrigo Herrera Vegas, ¿cómo andan? Transporte. Hace bastante que hablo de transporte. Para que tengan una idea, a grosso modo, el transporte representa el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir que es básicamente culpable por un tercio de todas las emisiones. El resto de qué viene, de la electricidad, que también tiene un 28%, la industria un 22%, el housing o la vivienda, tanto comercial como residencial, o sea las oficinas y los hogares 12%, y la agricultura un 9%. Ahora, dentro de ese 29% de transporte hay distintas maneras de viajar, como todos saben, y un par de cosas que capaz no son tan intuitivas, ¿no? Uno tendría a creer que la aviación, donde se requiere movilizarse a casi 900 kilómetros por hora de velocidad, sería un gran culpable de ese mix de matriz. Sin embargo, por ejemplo, si comparamos viajar en avión versus viajar en barco, por ejemplo, dado el enorme peso que tiene el barco y la fricción que tiene un barco al moverse, podríamos, sabemos por ejemplo que los barcos en promedio, cuando uno viaja en barco, se emite 712 kilos de CO2 por pasajero por kilómetro, ¿sí? Perdón, 712 es por kilómetro, que si se transfiere a un barco de pasajeros de 1776 pasajeros, en este ejemplo, querría decir que cada pasajero emite 401 gramos de CO2 por kilómetro, ¿sí? Cada pasajero 401 por kilómetro. Esto es 36 veces mayor a la huella de carbono que tiene un avión, ¿no? No es tan intuitivo, pero es bastante lógico si uno lo piensa tomando en cuenta que un avión se desliza con muy, muy poco rozamiento, si bien, sobre todo en el despegue hace falta una energía de locos para poder despegar, una vez que el avión está a lo que se llama altitud crucero, donde el aire es muy finito, donde hay muy poco aire, el rozamiento es menor y se ahorra bastante carbono. Pero, por otro lado, dado que ha aumentado tanto la cantidad de pasajeros y el volumen de pasajeros que se viajan en avión, se calcula que entre el 2013 y el de 2018, las emisiones de CO2 producidas por la aviación comercial subió un 32%, que es 70% más de lo que se había predecido, se dice, o predijo. Una de dos, me puedo confundir. Esto es a nivel global. Después, para el uso diario que vivimos todos, de qué manera conviene trasladarse. Y acá tenemos algunos ejemplos en una tablita bastante conocida. Por ejemplo, lo peor que podemos hacer es andar en una, los gringos llaman un SUV o una camioneta 4x4 y andar ahí solos, ¿no? Sin nadie. Ahí estaríamos emitiendo algo así como 0,45, o sea, 450 gramos de CO2 por pasajero por kilómetro. Y vamos a resumir bastante rápido. Un poco mejor sería andar en un auto común, aún mejor en transporte público, en colectivo, aunque esté un cuarto lleno. Después viene un auto pequeño, un tren, que eventualmente un tren, si está alimentado por energías renovables, podría hasta casi ser cero la huella. Después, compartir el auto con más personas, porque ahí claramente se divide la cantidad de CO2 por la cantidad de personas que están en el automóvil. Luego, aún mejor transporte público cuando el colectivo está bastante lleno, también por la misma razón. Y podríamos argumentar que, por lejos, la mejor manera sería la bici. Después vendría la moto, porque también al tener tan poca masa, se gastan pocos CO2. Tenemos la bicicleta y, obviamente, en el medio tenemos también los nuevos monopatines, que lo tenemos ahora en línea a Felipe Daud, que es el director de Relaciones Humanas de Lime Latinoamérica, que nos va a poder profundizar más justamente sobre los beneficios ambientales de trasladarse monopatín. ¿Cómo estás, Felipe? Todo bien. Muchas gracias por... Todo bien. Perfecto. Perdón por el portuñol. No, tú dupein. No, tú dupein. No, no sabía que vos eras brasileiro. Soy brasileiro. Qué bueno. Soy brasileiro. Bienvindo. Muchas gracias por la invitación. Siempre una felicidad estar a discutir estos temas de micromoborbilidad y cómo podemos contribuir para la reducción de congestión y contaminación. Qué bueno. Para que sepas, Ser Sustentable es un programa sobre sustentabilidad y medio ambiente que ya existe desde el año 2009. Ok. Ok. ¿Vos estás en San Pablo o en Río? Sí. Estoy ahora en San Pablo. Ok. Donde hoy hace un día lindo y aquí también, así como en Buenos Aires, ya operamos nuestros monopatines hace un tiempo. Y sí, se puede ver cómo el uso y cómo el impacto que estamos empezando a ver en la ciudad. Qué bueno. Contame un poco de Lyme, que entiendo que nació en Los Ángeles, en California. No, nació en verdad en San Francisco. En San Francisco, ah, ok. Sí, muy cerca, sí, muy cerca, como en la cercanía de San Francisco. Ok. Nació Lyme en 2017 y desde ahí empezamos como la operación inicialmente con bicicletas y luego vimos que los monopatines serían una perfecta solución de movilidad y con más uso, más intensidad del uso y ahí arrancamos con monopatines en abril de 18 y desde entonces una expansión global exponencial con más de 100 millones de viajes realizados hasta el día de hoy y una presencia en más de 100 ciudades del mundo, 25 países, los cinco continentes, entonces, así es, la compañía verdaderamente global de monopatines que está es Lyme. Excelente. Bueno, ¿cuándo los vamos a poder empezar a ver acá en Buenos Aires y en qué zonas y en qué horario se van a poder usar? Perfecto, nosotros empezamos, arrancamos ahí en Buenos Aires el día 24, el 24 de septiembre. Ah, nada, ok. Sí, nada, acabo de llegar, acabo de llegar. Arrancamos con una flota muy inicial para ver dónde, cómo salir a la operación. Hoy estamos por Palermo, estamos por Recoleta, un poco de Belgrano y no sé si ya llegamos hasta Retiro, ¿no? Ok. Pero muy cerca, muy cerca vamos a estar por Retiro. Esa es obviamente nuestra zona inicial, donde desde ahí pretendemos comprender, ¿no?, cómo funciona la ciudad. Perfecto. Es así que trabajamos por otros lados y ahí ampliar la zona operacional. ¿Cómo funciona el cobro? Me imagino que es un servicio pago y cómo uno se da de alta en una app donde deja la tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona? Sí, sí, es muy simple. La cosa es, hay que bajar la aplicación, se puede bajar desde la Google Play o App Store, la aplicación de Lime, Lime, L-I-M-E. Y ahí es registrarse, hay que registrarse y inserir, obvio, una tarjeta de crédito y alquilar el monopatín. Ok. Para alquilar, basta llegar junto al monopatín, escanear su código QR y empezar a manejar. Obvio, lo que siempre recomendamos es que las personas hagan o pasen por nuestro tutorial de seguridad y nosotros luego vamos a empezar a hacer clases de conducción de monopatines para que la gente sepa cómo conducirlo, sepa cómo manejarlo. Ok. Entonces, el precio que vos me preguntaste, hoy estamos en 15 centavos, perdón, 15 pesos el desbloqueo y 8 pesos el minuto. Ok. Entonces, es un precio accesible, lo que de nuestro lado esperemos que se genere la demanda que esperamos demanzar. Y para tener una idea, en promedio, las personas andan cuántas cuadras, el típico viaje que se usa en un monopatín. Mira, el monopatín es una solución de primera y última milla, lo que queremos es... O sea, sería una milla, o sea, 16 cuadras. Sí, más o menos eso. Es que llamamos conceptualmente de última milla, pero eso quiere decir que es la última pierna que vos vas a hacer de un despliegue. Entonces, vos agarra un metro, desde el metro, bájate para un monopatín y llega a tu casa o tu oficina. Igual funcionaría desde tu casa o oficina al metro. O igual, si tú estás en un barrio y funciona dentro del barrio, podría ser dentro del barrio. Generalmente, la gente lo usa para como algo entre 1.5, 2.5 kilómetros, un viaje de más o menos 10, 15 minutos. Pero eso varía un poco ciudad a ciudad, justo porque el diseño de cada ciudad permite para cada uno su respectivo uso. Y eso impacta, obviamente, la forma como la gente usa el monopatín. Estaba pensando, siempre fui algunas veces a San Pablo, el tema del tránsito en San Pablo es una pesadilla. ¿El deployment de Lime en San Pablo tiene el potencial de mejorar bastante el tránsito? Sí, la idea es que lo que sabemos a nivel global de nuestras encuestas, y luego vamos a realizarlo en Buenos Aires, es que una de cada tres personas que usan un monopatín dejaron de usar un auto para hacer su despliegue. ¡Guau! O sea, estamos reduciendo un tercio de los viajes de autos en la ciudad, y eso es que justo iniciamos. Todavía hay mucho más que hacer, porque mucha más gente va a subir el sistema con el tiempo. Yo digo, nosotros tenemos una cuestión que es en largo plazo, no en largo, es el corto, ¿no? El tema de la contaminación, el tema del congestionamiento, pero necesita, nos pide una solución, porque si no, el mundo, el aquecimiento global y todo, eso nos va a priorizar mucho ahí. Y nosotros vemos a Lime como una solución muy buena de transporte accesible, seguro, divertido, fun también. O sea, que sea un poco, no sé si se dice así en despenal, pero que sería chistoso, una cosa más lúdica. Divertido. Y también una forma de, sí, reducir la congestión en la ciudad. Si uno en cada tres personas deja de usar un carro, actualmente estimamos que nosotros ya sacamos del aire más de 80 millones de toneladas de gas carbónico. O sea, tenemos un impacto cada vez más mensurable y que justo empezamos. Estamos hace dos años en el mundo. Claro. Quería entender, ¿qué autonomía tiene si uno, full charge, arranco y le meto, le meto hasta que se acabe la batería? ¿Qué autonomía tiene? Depende un poco de la ruta, como si hay pendientes o no, pero generalmente algo entre 40 y 50 kilómetros. Ah, muchísimo. Quiere decir que termina el día tranquilo. Eso total, eso total, pero hay que ver que cuando está en stand-by en la calle también está consumiendo un poco de energía. Claro. Entonces, sí, es una autonomía grande, pero se la usa. Ok. ¿Y cómo es el mecanismo para la recarga? Nosotros tenemos dos mecanismos de recarga. Uno, siempre trabajamos con aliados, con personas como tú y yo, que podrían ser como cargadores de scooters, como los patines. Bueno, nosotros alquilamos o vendemos un cargador a lo que llamamos de juicers. Ajá. Esas personas son como juicers. Y esas personas llevan el monopatino a su casa para cargar y reciben una remuneración por eso, una contraprestación por eso. ¿Y sería una remuneración en uso de scooters o en dinero? Por cargar, por cargar el scooter. Claro, claro, claro. Pero la remuneración, ¿ustedes la otorgan en kilómetros disponibles para usar el scooter o es económica? No, para sacar plata. Ah, plata. Se puede sacar la plata. Ok, ok, ok. Se puede sacar la plata. Es hacer dinero mismo. Ok. Entonces, eso es una cosa súper importante, que nosotros generemos más ingresos y más renta para la gente que lo quiera. Es una cosa súper opcional. Claro, claro. Y trabajamos muy fuerte con nuestros juicers, como llamamos. La otra forma de cargar es cuando nos llevamos a nuestra bodega. Y desde nuestra bodega tenemos un equipo de mantenimiento, de todo, que hacen como también la mantención de los equipamientos. Y cargan durante la noche. Entonces, toda la noche recogemos toda la calle. Claro. Y el día siguiente hay que estar muy temprano. Entonces, nuestra operación funciona en verdad las 24 horas del día, todo día de la semana. No es porque no hay, por la noche sacamos los scooters de la calle, pero la operación sigue. Perfecto. Y una pregunta también del no menor, del tema ambiental. Asumiendo que los scooters van a andar unos 40 kilómetros diarios, ¿cuál es la vida útil de la batería? ¿Y qué proceso tienen para la disposición final o reciclado de las baterías? Porque de repente, ahora porque acaba de empezar esto de los scooters, pero dentro de un tiempo, no sé, cuando vos me digas la vida útil, va a haber que disponer de todas estas baterías de alguna manera. Por supuesto, seguro, seguro, por supuesto. Y es una preocupación súper fuerte. La vida útil de un scooter hoy, como sales de la caja, como out of the box, sería de más o menos seis meses. Ok. Más o menos. De la batería. Ok. Pero no, de todo, de todo. Ah, de todo, wow. No, 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 no. Es que lo que pasa es que nosotros reutilicemos las partes del scooter. Pero entonces es muy difícil decir, mira, es seis meses que se va a una scooter porque aprovechamos mucho. Hacemos como el 90% de la scooter, usamos en otras unidades. Entonces, trabajamos con las piezas y las partes de una para poner en otra que está en mantención. Claro. Ah, eso es un reto nuestro. Y desde ahí, la disposición de las baterías es una cosa que tenemos acuerdos con compañías que trabajan con certificados, certificadas, etcétera, para que hagan la disposición adecuada y correcta de la batería. Ok. Ah, para que, para que no, 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 no contamine el suelo y todo más. Entonces, así, de nuestra parte, por obvio, no podemos, como compañía que trae y viene con el mensaje ambiental, dejar este gap. Y de nuestra parte es súper importante. Hoy todavía, como justo empecemos en Buenos Aires, no tenemos ninguna batería para... Claro, por supuesto, porque estoy pensando a futuro. Las scooters están 100% nuevas, pero con el tiempo sí, es una cosa que en los países donde ya estamos hace más tiempo, reutilicemos mucho, reutilicemos muchas piezas. La batería, we dispose con la gente que trabaja especializada en dispozo de batería. Perfecto. Bueno, querés recordarnos para los que quieren empezar a usarlas, cómo hacen, bajan... Sí, bajan la aplicación en la Google Play o la App Store, ahí está la aplicación LIME, L-I-M-E, bájala en tu celular. Perfecto. Regístrate con tu correo y todo, ponte tu tarjeta de crédito. Si pasa algún problema, estamos viendo algunos problemitas con Visa, envíanos un correo, por favor. Si tienes cualquier problema con el registro y especialmente el registro de la tarjeta, envíanos un correo y resolvemos. Así que lo recibimos. Excelente. Y ahí es, buscar un scooter en la calle, el monopatín en la calle y alquilarlo. Solamente escanear en Have Fun. Buenísimo. Felipe, mucho obrigado y buen final de semana. Muchas gracias, mi amigo. Yo que agradezco la oportunidad y siempre nos quedamos aquí atentos y disponibles para lo que sea. Y siempre un gusto hablar con ustedes. Excelente. Y felicitaciones. Muchas gracias por el programa. Chao, chao. Un abrazo. Estuvimos hablando con Felipe Daud, director de Relaciones Gubernamentales de LIME, Latinoamérica. Estamos en Ser Sustentable. Estuvimos hablando con Felipe Daud, director de Relaciones Gubernamentales de Lime. Estuvimos hablando con Felipe Daud, director de Relaciones Gubernamentales de Lime. Estuvimos hablando con Felipe Daud, director de Relaciones Gubernamentales de Lime. i'm so obsessed my heart is bound to be right out my untrimmed chest i believe in you like a virgin and i'm always gonna wanna blow your mind hey soul sister ain't that mr mr on the radio stereo the way you move ain't fair you know hey soul sister i don't wanna miss a single thing you do tonight where you can't cut a rope watching you is the only drug i need so gangster i'm so you're the only one i'm dreaming of you see i can be myself now finally in fact there's nothing i can't i want the world to see you be with me hey soul sister ain't that mr mr on the radio stereo the way you move ain't fair you know hey soul sister i don't wanna miss a single thing you do tonight tonight ser sustentable si pensamos en un futuro mejor hoy realizamos acciones responsables la construcción enmarcada en el programa construí con tu empresa de la ong techo contó en la ciudad de córdoba con más de 100 colaboradores de fca junto a vecinos y voluntarios de la entidad organizadora levantaron 10 módulos habitacionales para familias de bajos recursos con las que compartieron el fin de semana entre mates y charlas el vínculo y la ayuda mutua fue el punto más destacado de las jornadas en las que 10 familias comenzaron a vislumbrar un mejor futuro fca acompaña a techo desde el año 2010 desde entonces más de 800 empleados dedicaron más de 12 mil horas de voluntariado equivalente a 18 meses trabajando junto a familias de los asentamientos y voluntarios de buenos aires y córdoba este aporte contribuye a cambiar la realidad de los barrios populares y propone una solución transitoria a la emergencia habitacional la consultora merco realizó la décima edición de su ranking de reputación corporativa de empresas y líderes empresariales por décimo año consecutivo naturgi fue elegida como la mejor empresa de servicios públicos del país al mantenerse en la misma ubicación que el año anterior en el puesto 83 dentro de las 100 mejores el ranking que se realiza todos los años parte del análisis de profesionales encuestas a ONGs ejecutivos asociaciones de consumidores y catedráticos universitarios que entre todos dan forma una a una y ya típica forma de reconocer a las empresas con mayor reputación de nuestro país Air New Zealand lanzó su reporte de sustentabilidad 2019 en el cual presenta el desempeño económico, social y ambiental de la aerolínea durante el último año a partir de prácticas responsables aplicadas en acciones con el medio ambiente y la comunidad algunos de los datos más relevantes del reporte 2019 son más de 2.500 toneladas de combustible ahorrados y más de 8.000 toneladas de CO2 evitados al conectar a la energía terrestre los aviones aterrizados más de 180.000 viajes de clientes a través del programa de compensación de carbono voluntario Fly Neutral de Air New Zealand 40% más que en el año 2018 las mujeres en puestos de liderazgo senior aumentaron de 39% para fines de octubre de 2019 cerca de 55 millones de artículos de plástico serán retirados o reemplazados por ítems alternativos de bajo impacto ecológico 120 toneladas de artículos sin abrir serán reutilizados en el servicio a bordo en lugar de ser desechados y más de 400 animales en peligro transportados al departamento de protección Air France compensará proactivamente la totalidad de las emisiones de CO2 de sus vuelos domésticos a partir del 1 de enero de 2020 nuevos objetivos voluntarios en el programa de sostenibilidad de Air France que se centran en cuatro áreas estratégicas 1. Compensar la totalidad de las emisiones de CO2 en todos los vuelos dentro de Francia a partir del 1 de enero de 2020 un nuevo objetivo para 2030 disminuir en un 50% las emisiones de CO2 por pasajero por kilómetro como hablábamos antes incorporar la clasificación selectiva de residuos a bordo de los vuelos de Air France y invertir en investigación para lograr alternativas fiables y la última Coca-Cola Argentina Arca Continental la Municipalidad de Puerto Iguazú y organizaciones locales se unen para promover la economía circular el convenio de colaboración firmado entre actores locales y nacionales del sector privado el sector público y la sociedad civil tiene el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo que compatibilice crecimiento con protecciones del ambiente busca fomentar la economía circular optimizando el uso de recursos minimizando la generación de desechos y garantizando que los desechos puedan ser recuperados en otros procesos productivos ser sustentable con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas ¡Gracias! 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 Estamos en Ser Sustentable Casi las 2 menos 20 acá en esta Buenos Aires lluviosa seguimos en Ser Sustentable lo tenemos en línea a Ignacio Olcese que es el coordinador del programa Eficiencia Energética de la Municipal de San Martín y nos va a contar sobre este programa que ayuda a las empresas a reducir su consumo tanto de gas como de electricidad para obviamente ahorrar de la factura y además el beneficio ambiental que viene asociado ¿Cómo estás Ignacio? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Muchas gracias ¿Todo bien? Todo bien, perfecto, gracias por la presentación ¡Qué bueno! Bueno, ¿hace cuánto tiempo que están con este programa en San Martín? Empezamos hace algunos meses empezamos en agosto ya veníamos trabajando sobre el nivel planeamiento y la Municipalidad recibiendo candidatos de empresas estaban interesadas en justamente mejorar su performance energética y bueno, después de eso hicimos un planeamiento y ya llevamos visitadas 11 empresas Mirá que bueno y este es un servicio gratuito que le da la Municipalidad a las empresas Sí, correcto esto lo organiza la Municipalidad de San Martín y es justamente una manera de dar respuesta a una problemática actual bastante importante que es el aumento de las tarifas dentro de la estructura de costos de empresas del rubro PINE Claro donde claramente, bueno hace algunos años digamos, la proporción del costo de la energía respecto a la matriz de costos era insignificante era menos de un 2% y acá sufrieron dos cosas primero hubo un aumento de tarifas bastante drástico en algunos casos y después que bueno el nivel de producción de las empresas ha caído entonces, siempre digo que es más fácil prorratear los costos de energía cuando uno está al 100% del nivel estudiado o sea, que produce más Claro pero cuando baja un nivel de 60, 70% bueno, ya esto empieza a impactar más porque hay costos fijos que hay que pagar independientemente de lo que uno produzca Correcto ¿Querés contarnos algunos ejemplos de, digamos, de situaciones donde detectaron claras posibles mejoras y le recomendaron a las empresas? Sí, cómo no bueno, lo primero que siempre avanzamos y le pedimos previamente es que nos manden una copia de las facturas de electricidad y de gas y bueno, ahí lo que detectamos es algunas anomalías, ¿no? Básicamente una empresa industrial que es categoría T3 que es lo más recomendado habitual que trabajan con una potencia contratada de menos de 300 kilowatts que es lo más habitual son empresas que pagan por energía y potencia Claro Yo siempre hago este ejemplo tonto que es es como alquilar un auto y que a vos te cobren por kilómetro que sería la la energía pero que además te cubren por la velocidad con la cual haces esos kilómetros Correcto Es un poco la potencia entonces si vos querés trabajar con más velocidad necesitas una autopista más ancha o sea que básicamente la empresa distribuidora te cobra por ese consumo instantáneo de energía Claro y esa potencia, ¿no? Entiendo Entonces muchas veces las empresas contratan potencia en base a lo que la suma de lo que tiene equipos instalados y vemos muchas diferencias entre lo que contratan y lo que efectivamente consumen de potencia o sea la velocidad de esta energía Eso es un costo que simplemente se soluciona avisando a la empresa distribuidora que uno va a demandar una potencia contratada más baja Claro Entonces ahí tenés un ejemplo de un ahorro que simplemente con la contratación de energía, ¿no? Te hago una pregunta ¿No debería ser automático eso? ¿Que la empresa distribuidora detecte la menor potencia y que los bajen de categoría sistemáticamente? No, la verdad que no funciona No es así No, no Pero ocurre que muchas veces está sobredimensionado esto y también ocurre que a mí nos ha pasado del otro lado que hay empresas que contratan un valor de energía y se pasan cuando se pasan pagan una multa Muchas empresas pagan sistemáticamente esa multa y no saben por qué y muchas veces el por qué tiene que ver con la simultaneidad de cargas que están actuando al mismo tiempo Para hablarlo en criollo viene la persona a las 6 de la mañana y prende todas las máquinas al mismo tiempo Claro Entonces, la máquina al arranque consume 4 o 5 veces la corriente nominal y eso hace que la empresa tenga un pico de potencia que es ficticio digamos no es real no tiene que ver con su producción sino simplemente con un mal uso del recurso Dentro del tiempo claro Claro Bueno, ese es un ejemplo después tenemos respecto a la energía que es efectivamente la energía que ellos consumen vemos muchas veces que hay equipos que están en stand-by por ejemplo hornos de calentamiento eléctrico donde se utilizan solamente una fracción de tiempo muy corta por ejemplo dos horas sin embargo lo tienen prendido ocho horas ¿sí? Eso también es un desperdicio de energía justamente llamamos energía en stand-by es una energía que no se utiliza ¿no? Entonces desde la factura nosotros podemos identificar cómo es el perfil de consumos de energía y cuáles son los perfiles de potencia eso respecto analizando la factura y ayudándolos un poco a trabajar sobre eso ¿no? También la energía se factura en distintos rangos horarios ¿no? Que es pico resto y valle que coinciden justamente con los picos de consumo doméstico ¿no? Por ejemplo anoche es más caro producir horarios que digamos el consumo los hogares consumen más energía entonces hay posibilidad entre comillas en algunas empresas de pasar consumos energéticos de distintos rangos horarios ¿no? Esos serían ejemplos de cómo trabajar inteligentemente sobre la energía y la potencia y después lo que hacemos con los muchachos que es un grupo de seis futuros ingenieros en energía con los cuales conformamos un grupo de auditoría y lo que hacemos después de tener una entrevista inicial con el responsable de la empresa hacemos una recorrida en planta y en recorrida en planta vamos recorriendo cada uno de los servicios energéticos ¿no? Servicios energéticos hablamos de iluminación aire comprimido vapor tenemos los hornos que hay instalados largos de proceso motores ¿no? nos hemos encontrado con algunas cosas que justamente conviene mencionar ¿no? la mayoría de las empresas han avanzado con un proceso de recambio a LED ¿no? respecto a iluminación claro pero lo han hecho simplemente cambiando el equipo que tenían antiguo por un equipo LED que seguramente tiene una potencia lumínica mayor entonces como no rediseñó su sistema de iluminación no pensó cuál es la iluminación requerida por sectores nos ocurre que muchas veces reemplazan de igual a igual y tenemos áreas sobre iluminadas básicamente son oficinas que parecen de quirófano por entonces justamente lo que decimos es el cambio de LED es un cambio de tecnología que requiere como un rediseño ¿no? cambiar las luminarias de posición ver y no solamente la iluminación sino la ubicación de la luminaria la reflejancia de la zona darle un poco lo que tratamos es eso darle por ahí alguna herramienta técnica a lo que sería simplemente un reemplazo ¿no? correcto lo que nos llamaba la atención es que muchas empresas tienen iluminación natural ¿no? techos traslúcidos y sin embargo tienen cambiado el LED y lo tienen prendido claro eso es muy común entonces digo si vas a hacer eficiencia energética digamos invertir en techos traslúcidos pero ponés un fotosensor de manera que por ahí durante las horas diurnas vos eliminás ese consumo y eso realmente es muy significativo ¿sí? estamos hablando un 15% más o menos promedio del porcentaje de la electricidad claro de la iluminación y si la empresa trabaja en horario diurno y tiene una orientación favorable realmente puede bajar bastante los consumos con la iluminación natural este es un ejemplo bien directo que lo entiende todo el mundo después vemos cuestiones en aire comprimido que tienen que ver con la instalación de los equipos la tecnología de los equipos de generación de aire comprimido hemos hecho algunas mediciones en horarios de almuerzo donde no hay consumo y sin embargo el compresor sigue funcionando el compresor lo que está haciendo es alimentando las tardias de aire comprimido que pueden llegar a representar un 20% entonces yo lo que digo es acá lo que necesitamos es cambiar un poco el chip y hacerle entender al responsable de planta al empresario que realmente la energía es un valor tiene un valor importante antes de pensar en grandes inversiones lo que tiene que hacer es tratar de optimizar lo que ya tiene instalado entonces verificar cómo es su red de comprimido cómo es su red de vapor cómo funcionan sus hornos empezar a asesorarse con especialistas del tema porque por ahí equivocadamente la gente piensa que hacer eficiencia energética es invertir en recambio de equipos y yo les puedo asegurar que no y la verdad que hay montones de cosas que se pueden hacer con inversión baja o nula mejorando la logística de carga de este tipo de procesos la redistribución en planta eliminando fugas eliminando usos innecesarios y la verdad que esto en si uno va trabajando sobre eso como una metodología de mejora continua que yo siempre comento a las empresas esto va teniendo un resultado ¿no? ahora esto tiene que ir acompañado un poco con con una política que adopte la empresa ¿no? la empresa tiene que adoptar una política de eficiencia energética tiene que definir un gestor energético interno que sea el responsable de medir las variables de energía medir cuánto produce y empezar a calcular algunos indicadores básicos ¿no? porque no puede ocurrir que uno hace por ahí mucha eficiencia energética en un mes y al otro mes si Dios quiere las cosas mejoran y empieza a producir el doble y entonces esa eficiencia no la va a ver porque en realidad se diluyó con el aumento de producción ¿no? claro entonces es importante hacer eficiencia energética y es importante empezar a tomar indicadores representativos de qué es lo que ocurre ¿no? Ignacio pasa pasó vos me dijiste que más o menos se trabajaron con 11 empresas ¿alguna tiene casi todo impecable que no le estuvieron que recomendar casi nada? no lo que nos ocurre es que hay empresas que tienen estructuras muy pequeñas entonces los potenciales de ahorro son son bajos pero todas tienen alguna cuestión a mejorar de distribución de iluminación de equipos reactivos cuestiones de uso racional la verdad que todas nos han recibido bien han recibido nuestras recomendaciones todavía nos queda dar la resolución final digamos con un reporte que vamos a entregar personalizado donde vamos a indicar esto y yo lo que digo es que un poco este informe tiene que ser puntatín inicial como para que la empresa emprenda nuevas medidas de eficiencia energética que a lo mejor en el transcurso de la auditoría es difícil detectar todo lo que uno puede hacer ¿no? claro son recomendaciones generales pero hay cuestiones muy de proceso por ejemplo nos vimos en empresas inyectoras que ellos mismos se habían dado cuenta que aislando una resistencia habían logrado mejores significativas esas son cuestiones puntuales de proceso entonces si realmente se crea un clima dentro de la empresa donde se fomenta o se motiva este tipo de proyectos de eficiencia energética la realidad es que las soluciones van a salir de ellos y si no salen de ellos van a conseguir consultores o proveedores que les permitan desarrollar este tipo de proyectos perfecto Ignacio millón de gracias ¿va a seguir el programa para el 2020? Mirá eso depende de la municipalidad pero lo que tenemos que hacer es hacer una tarea de discusión para que cada vez más empresas se animen a participar de eso que la verdad que es una un emprendimiento interesante de parte de la municipalidad Si alguno que nos está escuchando ¿cómo puede hacer para pedir que los ayuden? Bueno recientemente la municipalidad inauguró un sector que se llama Punto File ahí hay gente específica de eficiencia energética o si no a través de la municipalidad a través del área de responsabilidad social empresaria con Mariana Fiorini pueden empezar a aplicar como ser candidatos a inscribirse al programa no sé si para este año o para el próximo año precisamente y vamos a analizar un poco sus perfiles y ver si si los podemos ayudar pero por supuesto estamos abiertos a recibir más candidatos buenísimo muchísimas gracias por acompañarnos buen fin de semana Ignacio no no muchas gracias por el espacio estuvimos charlando con Ignacio Olcese coordinador del programa de eficiencia energética de la municipalidad de San Martín muchísimas gracias a todos por acompañarnos nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 13 horas acá en Ser Sustentable por Radio Corección Abierta muy buen fin de semana chau chau hasta aquí Ser Sustentable un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor auspició Ser Sustentable ¿Sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido para saber más chatea con la ciudad en Whatsapp 1150-500-147 ¡Vamos Buenos Aires! Nuestro podio tiene lugar para más de tres personas por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos Start Your Impossible Toyota Todo nació con un sueño soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante en 1942 en 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad y aún hoy seguimos soñando Asindar espontámonos con el bienvenidos de la historia y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido Accion Energy nuestro compromiso es ponerlo mejor siempre En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocé nuestra gestión en galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en provincias seguros. Aterrizá vos también en provincias seguros y viajá. Asegurá tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas aerolíneas plus para volar a donde quieras. Provincias seguros, una empresa del grupo provincia. Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y auto, 0 kilómetros y hasta 4 años de antigüedad emitidas por provincias seguros. S.A. Carlos Pellegrini, 71 Cáhuacu y 3052-7508-165. Consulta las bases, condiciones y límites de suscripción en provincias seguros. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. S.A. Carlos Pellegrini, 71 Cáhuacu y 3052-7508-165. S.A. Carlos Pellegrini, 71 Cáhuacu y 3052-7508-165.